Rocío ha sido madre hace poco. Desde entonces acude al Banco Regional de Leche Materna ubicado en el Hospital 12 de Octubre. Es donante. Hola, buenos días. Yo me extraigo la leche, la congelo en casa. Cuando tengo más o menos 10 biberones, lo traes aquí. Como siempre, bien etiquetado. El requisito número uno es que amamante satisfactoriamente a su hijo. Y a partir de ahí, pues que quiera extraerse un extra de leche. Es el primer requisito. El segundo es ser una mujer sana, con hábitos de vida saludables, sin consumo de tóxicos, que no sea fumadora. La Comunidad de Madrid es pionera desde 2007 en la apertura de este Banco de Leche Materna del 12 de Octubre, que provee al Hospital La Paz y al Puerta de Hierro. Antes de ser enviada a las unidades de neonatología, la leche donada es sometida a rigurosos controles. Diariamente, las técnicas de nuestro banco eligen la leche que se va a pasteurizar. Posteriormente, se va a realizar un primer cribado de olor. Se mezcla y de ahí haríamos un control de acidez y hacemos también un análisis nutricional. Nos desplazamos hasta la unidad de neonatos del Hospital Puerta de Hierro. Aquí la leche que llega procedente del Banco Regional es administrada a aquellos bebés cuyas madres no pueden alimentar a sus hijos. Porque la madre no tenga leche o porque sea un recién nacido, entonces las primeras horas puede estar recibiendo leche donada hasta que la propia madre empieza con su leche. Nació por cesárea. Desde el primer momento yo no podía darle mi leche. No sabía cuándo iba a poder. Me comentaron la opción que había aquí del Banco de Leche. Y como era un niño prematuro y al final la leche materna es lo mejor. Como tiene un sistema inmunológico menos desarrollado y tal, dije que sí. Va para los niños que de verdad lo necesitan, que están muy malitos, que tienen un cierto peso bajo. Fue lo que más me da pie a dar esa leche materna. El Banco Regional de Leche Materna irá extendiendo de forma progresiva su red de distribución a otros hospitales públicos de la comunidad.